Música Son mares de gentes Todos los días del año Y hoy Primero de enero del 2013 Pues no es la excepción Hay muchísima gente De hecho me tocó ver una escena El El 12 de noviembre Así, así, así Pero de puros danzantes Concheros Aztecas Pero en realidad Se perdían a lo lejos Música Me hubiese gustado Tener la cámara ese día Porque Pasaron un poquito de los danzantes Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.